Un fuerte incendio de un terreno baldío alarmó a los vecinos de la colonia Postal Cerritos, hecho que movilizó a los cuerpos de emergencias y señalaron que solamente fueron pérdidas materiales. Fue alrededor de las 19.30 horas cuando vecinos del sector realizaron el reporte del sistema de emergencias 911, ya que estaba saliendo fuego de un terreno donde anteriormente había tejabanes. De inmediato se trasladaron elementos del cuerpo de bomberos de la Estación Oriente, quienes se encargaron de sofocar el incendio que estaba consumiendo madera, plástico, llantas y basura. La fumarola se apreció desde diferentes puntos de la ciudad y vecinos señalaron que hace 15 días desalojaron a personas que vivían en tejabanes y posteriormente acudió una máquina, la cual destruyó los cuartos y juntó todo el material en el terreno. Afortunadamente, los apagafuegos lograron controlar el incendio y para descartar alguna situación de peligro en las siguientes horas, realizaron las labores de enfriamiento y remoción. Sin embargo, dijeron desconocer cuál fue el causante del incidente, informó para Telezócalo Estefanía González.